Vamos a estar hablando un poquito de lo que fue la victoria ayer del prospecto cubano Kevin Heiler Brown, peleador que milita en las 140 libras Ayer estuvo en una cartelera de Most Valuable Prospects allá en el Caribe Royal Un evento co-promovido entre J-Paul, Box Lab Promotions y todo lo que hemos venido hablando aquí Incluso hicimos un video de previa sobre esta pelea de Kevin Brown contra Julian Smith Y ayer vimos el desenlace, vimos una victoria del prospecto cubano Quien llega a su tercera victoria en fila vía decisión unánime sobre Julian Smith Como yo les decía, una victoria que si bien termina siendo por decisión unánime Yo creo que esa tarjeta 9892 que está fuera de contexto por lo que vimos en el entarimado El boxeo es un deporte complicado, es un deporte de apreciación Tú puedes ver ganar, perder o empatar a cualquiera Pero siempre hay un rango por donde se pueden mover las acciones Las dos tarjetas 9694 en favor de Kevin Brown no desentonan para nada En la tarjeta de Anderson Pérez la vi lastimosamente 9595 Pero obviamente es mi tarjeta, es una tarjeta que no es oficial Pero obviamente es la percepción de Anderson Pérez La tarjeta como yo les decía 9892 es una tarjeta para el olvido Ahora, ¿qué termina de suceder aquí? Y vamos a comenzar a hablar en positivo de lo que dejó la victoria de Kevin Brown Como yo les decía en el video de predicción, regresar era la palabra de orden para un peleador joven Con una proyección grande que llevaba 7 meses fuera del entarimado Que el año pasado, entre los meses de agosto y octubre Hizo dos presentaciones Se había diluido la presencia de Kevin Brown al menos de manera oficial sobre el entarimado Yo creo que eso es lo bueno, que regresa Kevin Brown Que al menos comienza a quitarse ese óxido Me gustaría ver a Kevin regresando en 3 meses Yo creo que no hay tiempo que perder con un peleador de 29 años Que se le vio el ring rosa, se le vio el óxido a Kevin Brown Yo creo que por muchos pasajes de la pelea se le vio el óxido Sobre todo al principio de la pelea Y yo creo que hay dos factores aquí Que cuando uno los pone juntos Son una combinación explosiva que pueden dañar mucho a un peleador Y era la inactividad de 7 meses que traía Kevin Brown Y definitivamente La poca toma de decisiones Y ajustes en tiempo real De la esquina de Kevin Brown Obviamente Kevin Brown tiene que ejecutar Esto se vuelve una combinación un poco explosiva Y un peleador que si bien dijimos en la previa Que era muy buen rival como Julian Smith Puede terminarse complicando por algunos pasajes de la pelea A ver, lo más complicado para Kevin Brown Lo vimos en los dos primeros asaltos Yo creo que después de ahí Y específicamente en la segunda mitad de la pelea Kevin Brown logró tomar bien el control Logró poner las cosas en orden Y yo creo que sí dominó la segunda mitad de la pelea Aunque por ahí yo creo que no cerró Como todos pensamos Probablemente producto del cabezazo Yo entiendo que ese es el principal problema de Kevin A la hora de tener una actuación sólida Y es de la manera en que comienza Yo vi un Kevin que le costó un poco de trabajo Meterse en la pelea Yo vi un Kevin que su rostro lucía un poco desencajado En los primeros dos o tres rounds Y probablemente eso estaba sucediendo Porque no encontraba respuesta boxística Lo que estaba viviendo en ese momento Pero obviamente después lo vimos tomar el ritmo Lo vimos tomar el control Y yo creo que tuvo una segunda mitad muy buena Sobre todo el corazón de la pelea Fue muy bueno para Kevin Yo digo que los rounds 5, 7, 8 Fueron grandes rounds para Kevin Brown Pero se anota round a round Yo probablemente la vi un poco más cerrada No tengo ningún problema con el que la vio Con el que vio ganar a Kevin Brown Fue una pelea muy pareja 10 acertos Yo la vi 9, 5, 9, 5 Empate Pero el que la vio 9, 6, 9, 4 Para Kevin Brown No tengo ningún problema Ahora Yo creo que ese excesivo Y constante movimiento De Kevin hacia atrás Sobre todo cuando no había ajustado Y habitó mucho Con su espalda Contra las cuerdas Y ese tipo de situaciones Yo creo Que no está mal Porque yo entiendo también Que Kevin Brown es un contragolpeador Pero no siempre tienes que ir hacia atrás Y meterte en las cuerdas Para contragolpear Yo creo que salir bien por laterales Yo creo que usar más los laterales Para Kevin Es una palabra de orden Defensivamente hablando Tiene que ajustarle Entraron manos sólidas a Kevin Brown Sobre todo en la primera parte de la pelea Porque fue La parte donde más batalló Yo después vi un Kevin Que fue mejorando Fue encrechendo dentro De la pelea Señores Una situación interesantísima Aquí es el título continental Las Américas Versión Asociación Mundial de Boxeo Que lo termina capturando Kevin Brown Contra este Julian Smith Yo creo que es Una de las cosas Que uno debe señalar aquí Este título Primer título Yo no vamos a decir Un título secundario Esto es un título regional Esto probablemente Puede estar llevando Nosotros lo decíamos en la previa Llevando a Kevin A ser clasificado Dentro de los primeros 15 Del organismo Bueno Si esto sucede Y yo creo que es lo que va a venir Por el libro Que a Kevin lo van a clasificar Dentro de los 15 Primeros en La WA Yo creo que Que vienen compromisos mayores Entonces para Kevin Brown Ninguna ejecución De ningún boxeador Es perfecta No hay ejecución perfecta Y Obviamente Yo creo que Tiene cosas que mejorar Kevin Brown Cuando uno mira esta actuación En sentido general Yo creo que Que si bien no era lo que Yo esperé Porque yo esperé ver un Kevin Brown Probablemente más dominante Yo creo que al final Termina haciendo a Kevin Trabajar por 10 asaltos Que yo creo que lo necesitaba Segunda pelea Pactada a 10 asaltos En la carrera de Kevin Brown Primera pelea Que recorre la distancia completa Yo creo que Al final eso termina Sustiendo esfuerzo Porque pudimos ver Al menos El cardio de Kevin Yo creo que el cardio Se vio bien La ejecución técnico-táctica Yo creo que Vimos un Kevin Batallar al principio Pero Tomar el control De la pelea Y ejecutar mejor Termina Kevin Encontrando los ajustes Prácticamente Por Por si solo Yo vi muy poca urgencia En la esquina de Kevin Al menos durante los 5 o 6 Primeros rounds Que era una pelea Bien complicada Porque creo que La comienza a definir En las postrimerías De la pelea Kevin Brown Pero Los 4 o 5 primeros rounds Era una pelea Que estaba Estaba complicada Era una pelea Que iba bien parejita Iban palmo a palmo Ambos peleadores Y yo vi muy poca Urgencia de la esquina Yo no me voy a poner A decir Que tienen que buscarle Otra esquina Que Bueno Los que trabajan Con el peleador Saben A donde tiene que ir Su peleador Ahora Yo lo que veo Y esto lo estoy diciendo Desde hace tiempo Es que no hay Correspondencia Entre el talento De Kevin Brown Y el talento Que tiene Su esquina En mi opinión El problema No es El gimnasio El problema No son los entrenamientos El problema No es nada Yo creo Que desde el punto De vista táctico Y esto es una opinión Muy mía Desde el punto De vista táctico A Bob Santos Le cuesta trabajo Poner las piezas En orden Y leer bien Los combates Esa es mi opinión Fíjate que yo no voy a hablar Necesidad mascotas Bien Yo no voy a hablar De eso Pero yo creo Y te digo Porque he visto Que sube algunos peleadores Sobre el entarimado Y yo creo que siempre pasa lo mismo Los peleadores Le tardan en ajustar Los peleadores Muchas veces No tienen una lectura correcta De lo que está pasando Al menos Lo que puedo percibir Y es una percepción De Anderson Es que Yo entiendo Que no tiene una lectura Aceptada a veces De los combates Y le cuesta Encontrar esos ajustes Que su peleador Debe hacer Yo creo que Desde el punto De vista táctico Yo creo que Esa es la principal Laguna De Bob Santos Cuando está trabajando En el rincón Como primero Armando de un rincón Ahí tienes que tomar Decisiones en pocos Segundos Yo creo que termina Ejecutando más Kevin Más Kevin Para los finales De el combate Por méritos propios Que por lo que estaba sucediendo En la esquina Si nosotros Queremos darle un Empujón grande A la carrera de Kevin Por lo que nosotros vimos Contra Julian Smith Nosotros debemos decir No es el momento De dar ese empujón grande Y que se vaya a pelear Con alguien Que esté En un alto Clasificado O algo así Porque Por lo que vimos ayer Si está bien Para seguir continuando Agarrando experiencia Y todo lo demás Pero no para darle Ese empujón grande Del cual se habla De Campeón mundial No, no, no La 140 libras Es una división que está Se vea de una vez Y se vea de una vez y por todas Si es este entrenador El que debe estar en el rincón De un peleador talentoso Como Kevin Brown Ahora De la única manera Que se puede ver el progreso En Kevin Brown Es que pelee Y entonces Nosotros como fanáticos Sabemos Que a Kevin Brown Le falta Carretera sobre el ring Y queremos verlo Progresar De qué manera De qué manera Se progresa Bueno Estando activo Y teniendo peleas Consecutivas Y mirando la evolución Del peleador Es por eso Que uno lo dice Me da tres pepinos Y Si El nombre que sea A mí me interesa El peleador ¿No? Y entonces Bueno Eso es lo que pienso De lo que vi Yo creo que Tampoco hay que Prender las aralmas Pero Yo creo que Debemos ir Con un poquito más De cuidado Y seguir mirando la evolución Del peleador Yo creo que Que los números Lo muestran Yo creo que Que sí Terminó Acertando Kevin Brown 171 de 415 Para un 42.2% En golpes totales 92 de 192 Para casi un 48% En golpes de poder Yo creo que Que estuvo bien Kevin en ese sentido Su oponente Solamente aterrizó El 15% De golpes totales Y el 20% En cuanto a golpes de poder Yo creo que es superior Terminó imponiéndose Kevin Brown Sobre todo En las postremerías De la pelea Yo creo que Terminó sacando La pelea En esa segunda mitad Y Llevándose una victoria Cuando tú lees la nota Probablemente te pueda parecer Que fue una victoria Clara Sin duda alguna Para Kevin Brown Pero si ves la pelea Probablemente pienses Que fue Más complicado De lo que Se pueda leer En una nota Periodística Y esa es la sensación Que me deja Fue mucho Más complicado Del resultado Que dejó la pelea Que fue una decisión Unánime Para Kevin Brown Con la cual No tengo ningún problema Pero Si hay algunas cosas Puntuales que dejé Seguimos Dejando Los argumentos Positivos por aquí Llegó el primer título Continental Las Américas Para Kevin Brown Versión WBA Probablemente pueda ser Clasificado Dentro de los primeros 15 En el organismo Por ahí se debe venir Entonces Mucha más actividad Para Kevin Brown Y Progreso Para ver Cuando Se puede pensar En grandes nombres Por el momento Creo que tiene que seguir Trabajando duro Kevin Brown Y Yo creo que es hora De tomar decisiones Tomar decisiones En cuanto a la actividad Del peleador Y tomar decisiones En cuanto a Si esta Es la esquina Que definitivamente Lleva Un peleador talentoso Como Kevin Pero nosotros Vamos a seguir Mirándolo todo Desde el punto De vista boxístico Yo soy Anderson Pérez Este es el boxeo Urbano Network Podemos estar de acuerdo O no Podemos Podemos tener Opiniones Encontradas O no Lo que si No podemos Dejar de hacer Es Decir Opinar Y transmitir Lo que pensamos Estamos en un mundo Señores Distinto Estamos en 2023 Ahora Todos podemos hacer Así que Señores Cuídenseme mucho Seguro Seguro En esta semana Regresaremos con más Nos vemos